Y el representante va a realizar la entrega de trofeos en la categoría absoluto femenino. Vamos a ver si apoyamos aquí la entrega de trofeos en la categoría absoluto femenino, que tenemos dos inventantes españolas que han efectuado la entrega de trofeos. A ver, este es el calor que se merece. Gracias.